muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y yo soy marcial bienvenidos al capítulo número 28 de las noticias semanales en este capítulo de noticias vamos a tratar dos temas por un lado vamos a tratar esta semana de free fly que tenemos y por otro como no el inside star citizen así que bueno vamos a comentar rápidamente las condiciones del free flight y entramos después con las noticias vamos a ello primero lo primero chicos ya sabéis que si no tenéis una cuenta pues os podéis hacer una de manera gratuita tenéis dos link aquí en la descripción que son unos link de referido esto lo que si lo usáis os darán más dinero a vosotros una vez que compréis el juego os darán dinero dentro del juego cuando se publique ya de manera oficial y a nosotros pues nos echan un cable también entonces podéis de los dos links que hay está el de mío anubis y también está el de marshall ya os cogéis vosotros el que más os guste bueno pues una vez que hayáis elegido mi enlace no el de anubis que no es broma una vez que tengáis la cuenta hecha tenéis acceso a comprar un paquete de juego con un pequeño descuento podéis elegir entre la mustang alfa y la aurora mr ambas naves pues están bien para empezar si queréis saber más de ellas pues os recomendamos que os paséis por la lista de reproducción de naves express que es una serie de vídeos donde anubis explica todas las naves en detalle aparte de todo esto bueno pues cuando tengáis vuestra cuenta hecha podéis acceder a esas 16 naves gratuitas con el código que os dan desde la página lo introducís en el recuadrito y una vez hecho esto lo único que tenéis que hacer es descargar el juego que son 100 gigas más o menos o sea paciencia y después probarlo y como va a estar probando a mucha gente y se va a liar el taco pues también paciencia porque ya sabéis que esto está en estado alfa etcétera bueno pues una vez visto esto vamos a empezar a hablar de las noticias y es que nos traen la serie 100 de origen la cual pues tiene muy buena pinta ellos mismos nos comentan que no siempre lo más grande es lo mejor en cuanto a las naves espaciales no os vayáis por otro lado por ejemplo en esta nueva serie 100 de origen la cual es un objetivo difícil de alcanzar por ser pequeña y rápida también tiene la carga con más facilidad de acceso además de que todos sus componentes están a mano si necesitan una reparación rápida normalmente las naves durante el desarrollo tienden a sufrir algunos cambios ya hemos visto esto otras veces que ya ha pasado en naves tan queridas incluso pues como por ejemplo la inminente mercury star runner que perdió un motor por el camino sin embargo bueno pues es importante en este caso mantener el aspecto original de hecho al comienzo del diseño que no tenían las métricas de la propia nave pues bueno pues ya se le complicó una cosa pero una vez que fueron siendo actualizadas pues ya han podido realizar por ejemplo el interior de una manera mucho más cool de hecho está bastante fisicalizado en comparación con otras naves en el caso de la cabina por ejemplo cada uno de los botones tiene una función esta sería la primera vez que una nave incluye este tipo de diseño comentan que siempre es un reto tratar de integrarlo todo todo lo que se necesita en un paquete pequeño como por ejemplo podría ser la elevación del asiento del piloto o la manera en la que el tren de aterrizaje sale de esta nave eso sí las animaciones al final ayudan a hacer una pequeña separación de zonas lo cual pues está bien en su interior pues tenemos acceso a los componentes e incluso a la cama la cual que pues como ya sabéis como nave inicial pues puede ayudar a poder desloguear del juego desde tu propia nave sin tener que ir a una estación espacial o a un planeta eso bueno cuando estén los servidores bien montados pues será mucho más útil ahora mismo está regular pero bueno algunos de los retos que han tenido con esta nueva serie 100 bueno pues son por ejemplo el tema de los lanzamisiles que con la condición de no alterar el exterior de las naves bueno pues han tenido que ocultarlos dentro del fuselaje lo cual pues mola pues lo cierto es que sí que mola bastante todo queda muy recogidito y muy bonito que siempre lo que esperamos de esta marca de origin finura y limpieza en sus líneas no en su estética de esta manera también tendríamos todas las versiones de la serie 100 con un lanzamisiles frontal y además la versión de la 125 pues tendría un lanzamisiles más grande extra en la parte trasera además de todo esto pues tendrán un compartimento externo para guardar algunas cosas en definitiva tenemos una nave muy completa muy compacta y toda la esencia de origin que va a llegar pues dentro de muy poco pasamos ahora a la segunda parte de este inside star citizen para hablar un poco del front end es decir pues el trabajo realizado en algunos de los menús no que tenemos constantemente y sobre todo al entrar al juego sin embargo aquí la clave no es tanto en que va a haber nuevo sino que ha sido sustituido por el nuevo sistema building blocks dejándolo listo para futuras expansiones podemos ver ahora mismo lo que sería la pantalla principal del menú de star citizen el cual en principio pues no ha cambiado mucho sin embargo pues tienen pensado poner en la zona central la posibilidad de escoger el personaje también si os fijáis han añadido vídeos a cada uno de los botones del universo persistente de star marine y del arena commander las cajas de información del tema de amigos pues están conectadas y las notificaciones que nos llegan ahora pues también podríamos ocultarles para poder así disfrutar de una sensación de más amplitud mayor libertad y ver el fondo seguimos avanzando y entramos en la primera opción y vemos cómo ha sido reestructurada no pensando un poco en los nuevos jugadores aquí podemos ver que vamos a tener un primer menú desplegable donde seleccionaremos si queremos entrar al sistema stand-ton o quizás a los hangares y una vez hecho esto pues se abrirá un segundo menú desplegable también para ver en qué zona de aderrizaje deseamos aparecer lo cual pues está mucho mejor explicado y tendrá una pista visual con este fondo que le han añadido para ver a qué tipo de zona vamos a dirigirnos también nos enseñan un poco por encima como todas las funcionalidades que ya tenían pues evidentemente siguen funcionando y han querido añadir también un nuevo botón dentro de la casilla de notificaciones y algo es tan sencillo bueno pues como borrar todas las notificaciones automáticas lo cual dicho sea de paso pues me parece un acierto porque eso no paraba de llenarse de notificaciones que no te importaban lo más mínimo la verdad también han hecho un pequeño cambio en el mensaje de aviso que sale cuando vais a lanzar el grupo al universo persistente antiguamente era demasiado grande este mensaje y tapaba incluso la gente de la cual formaba parte el grupo ahora ha sido ligeramente reestructurado como resumen bueno pues lo que nos quieren decir es que a simple vista tenemos más o menos lo que ya teníamos antes no parece un gran cambio sin embargo si existe ese cambio en el cómo se ha hecho ya que ahora usando este nuevo sistema el building blocks pueden expandirlo y modificarlo de una manera muy fácil ponen el ejemplo de cuando salga el nuevo modo de juego el cidre software no sólo tendrán que añadir un nuevo botón y pum ya está todo listo no cosas como nuevas características para la personalización de tu personaje o sencillamente poder escoger un personaje u otro dependiendo de lo que queramos hacer y en definitiva todas estas nuevas características que van a tener que añadir pues ahora les va a resultar mucho más fácil tanto a ellos como también para nosotros los jugadores nos va a resultar un menú más intuitivo bueno señores pues hemos llegado hasta el final del vídeo que ha sido un atv cortito realmente así que nada muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final esperamos que os haya gustado y como siempre si ha sido así pues no dudéis en suscribiros si no estáis suscritos y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones dejarnos un like comentar que os parece todo esto la serie 100 el build nil blogs si están perdiendo tiempo si no y para ir despidiéndonos no podemos hacerlo sin antes darle las gracias a todos nuestros miembros y patrón aprovecho para animaros a todos los que no sois miembro aún del canal que os hagáis miembros podréis descubrir todas las ventajas que tenéis dentro del botón unirse chicos sin más nos vamos a ir despidiendo muchas gracias a todos se despide el ciudadano marcial y el ciudadano anubis nos vemos en el universo chao bueno pues después de tanto tiempo nos gustaría saber qué ha sido de tu mujer porque hace mucho que no la vemos si está bien va todo bien y ahora creo que es buena idea que cambies de pregunta ya sabes por lo que pueda pasarle a ti o a tu familia pues a ver cómo te lo explico chris me ha pedido que coja el barco y te lleve a dar una vuelta esta noche pero no te preocupes creo que me lo ha pedido sin ningunas intenciones no te preocupes no te preocupes no te preocupes ya gracias y West Ma